Quisiera gritar de la montaña más alta Quisiera gritar de la montaña más alta Decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí Quisiera gritar de la montaña más alta Decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí Pero a mi alrededor solo hay violencia Decirle al mundo que encontré el amor Decirle al mundo que encontré el amor Decirle al mundo que encontré el amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.